hola amores qué tal estáis vamos con nueva reseña de perfume hoy nos vamos a la casa de perfumería italiana de laura viaggioti que nos presenta un flankers de su perfume roma en este caso el perfume romamor aquí lo tenemos bueno este es una nueva versión del año 2018 voy a leer sus notas y lo comentamos romamor es un perfume del año 2018 de la familia chipre frutal con notas de salida de zarzamora moras azules pomelo y frutas rojas notas de corazón jazmín flor de azahar de naranjo y magnolia y notas de fondo pachulí madera de cachemir y vainilla es uno de toilette tiene una duración en torno a las dos horas una duración mala intensidad media a la media hora de tenerlo puesto ya baja una intensidad media suave y es una pena enorme una pena enorme que tenga tan mal desempeño tengo que decir que en parte no me quejo porque es verdad que lo compré en un set que me salió muy barato muy económico y dentro de lo que cabe me alegro porque pude conocer el perfume porque es muy bonito qué pena que me dure tan poco verás este perfume sobre todo la salida es una combinación que se aprieta muy bien es una combinación de esas frutas sobre todo moras es un olor de moras de frutas del bosque impresionante muy bonito y te diría que dentro de ese conjunto no es un perfume que vaya a evolucionar demasiado dura tan poquito que no vamos a encontrar ya lo que es por ejemplo el fondo del perfume se te pierde porque se evapora muy pronto de la piel es una pena pero que te digo dentro del conjunto de aromas te vas a encontrar unas moras unos frutos del bosque deliciosos que vienen acompañados de delicadas tonalidades florales del jazmín de la flor de azahar de naranjo y que resulta muy bonito la pena es que se evapora muy pronto y no te deja disfrutar ya en el fondo se notaría la madera de cash miro la vainilla un poquito más difícil de sentirlo porque realmente a la que te quieres dar cuenta se te ha evaporado en el corazón del perfume y apenas dejar rastros del fondo del perfume en la piel es así y yo te lo cuento tal cual o al menos en mi experiencia pero es muy bonito es un perfume que huele genial también te voy a decir cuando lo probé la primera sensación que me llegó fue de qué estas moras huelen muchísimo a las moras o vallas que te encuentras en el perfume de show scandal de jean paul gaultier si este perfume se le pudiera notar más la vainilla si este perfume fuera un poquito más cremoso se parecería muchísimo no es idéntico porque porque se nota esa composición de moras que lleva este perfume y que lleva el show scandal de jean paul gaultier y que aquí te las encuentras más frescas más florales por el acompañamiento de las flores que tienen estas distintas moras y luego lo que es show scandal de las encuentras acompañadas de esa leche y seguramente también tenga más notas que lo hacen cremoso pero la primera sensación fue de wow es que se parece y wow que bien huele vale si es verdad huele muy bien huele muy rico pero la penita es que dura muy poco es prácticamente un suspiro de perfume te lo pones te pones a hacer cuatro cosas en casa y a la que te quieres dar cuenta se te ha evaporado y te lo tienes que volver a poner eso es la pena del perfume si durará más o si por lo menos en mí funcionará mejor este perfume sería completamente delicioso así que bueno amigos yo como siempre os cuento mi experiencia real con los perfumes y en este caso tenemos uno que huele muy muy bien pero con un mal desempeño así que bueno amigos si has probado este perfume u otro de la línea de laura viagioti y roma cuéntanos qué te parecen estos perfumes te gusta esta perfumería italiana cuéntanos lo que tu opinión es muy importante espero que este vídeo te haya gustado te haya sido utilidad muchos besos nos vemos en el próximo perfume adiós